No a todo el mundo le gusta entrenar en el gimnasio, o incluso si te gusta puede que algunos días no tengas ganas. Hoy te voy a mostrar una rutina que puedes realizar al aire libre, en un parque o en cualquier sitio, no más necesitas tener una banca. Bien, puedes incluso realizar algunos días que corras o hagas tu entrenamiento cardiovascular leve. Fíjate, la rutina va a constar de 7 ejercicios. El primero de ellos va a ser Step Up. Realiza 12 repeticiones con cada pierna. Segundo ejercicio, vamos a hacer Push Up. Si se te dificulta puedes apoyar las rodillas. Bien, también vas a realizar 12 repeticiones. Luego de esto vamos a hacer Box Jump o saltos encima de la banca. Realiza unas 10 a 12 repeticiones, es un poquito más complicado. Trata de usar una banca a la que puedas saltar, que no sea tan grande. Luego de esto vamos a realizar Burpees. En el suelo. Realiza unas 10 a 12 repeticiones. Después vamos a realizar, puede ser arriba del banco o abajo, Climber. Bien, realizado por unos 30 segundos continuos. Luego vamos a hacer Fondos. También realizas 12 repeticiones. Y por último, vamos a hacer Hip Thrust o empuje de cadera. Bien, apoyate en sobre la banca. Puedes hacerlo con dos o con una pierna, depende del nivel de dificultad que busques. Realiza de 3 a 4 series. Es una rutina simple que puedes realizar cualquier día, que no tengas ganas de ir al gimnasio. Soy el coach Eduardo Rodríguez, esto es DNA. ¡Suscríbete al canal!